La historia beisbolística del estado Aragua tuvo sus inicios a principios del siglo XX, cuando los hijos del general Gómez, Florencio y Juan Vicente, fundan el equipo Maracay, el cual participaría en el campeonato de béisbol de primera categoría de 1927, junto a las novenas Royal Criollos, Santa Marta y 29 de Julio Militar. Los hermanos Gómez no solo crean la novena, sino también forman parte activa de su alineación. Retan al más popular de los equipos caraqueños, el Royal. Los maracayeros se ven en la necesidad de incorporar a diestros jugadores del momento para reforzar a su novena. O sea que los Gómez, los hijos de Gómez, eran realmente deportistas de verdad, les gustaba. Y ellos mismos jugaban, no eran unas estrellas, pero Juan Vicente Gómez picheaba, Florencio jugaba, todos ellos eran jugadores, ¿no entiendes? Años más tarde, otro de los hijos del Benemérito, el coronel Gonzalo Gómez, reafirmaría la afición de esta familia por el béisbol, con la creación de un nuevo equipo aragüeño, el Concordia. Esta novena logra quedar invicta en 1934 en el Campeonato Nacional de Béisbol. Además, se destacó por obtener numerosas victorias en sus giras por el Caribe, convirtiéndose en el primer equipo criollo que triunfa en el exterior. Tenían los mejores jugadores, no solamente venezolanos, sino puertorriqueños, dominicanos y cubanos. Se trajo a Silvino Ruiz, que era un pitcher estupendo. Se trajo a Tetelo Vargas, que para mí ha sido uno de los más grandes jugadores que ha dado República Dominicana. Y trajo como pitcher a una luminaria que se llama Martín Diigo. Ese era un pelotero de clase excepcional. En 1934, el cubano Martín Diigo lanza todos los Juegos del Concordia y el equipo gana invicto el Campeonato Nacional. Pero Gonzalo Gómez aspira a algo más para su novena. Lleva al Concordia a una gira por el Caribe, en donde obtiene numerosas victorias, convirtiéndose en el primer equipo criollo que triunfa en el exterior. Todavía en esos años, los Juegos de Béisbol eran celebrados solo los domingos y algunos peloteros rotaban entre los equipos del centro y el occidente del país. Y en esa época dominaba mucho el equipo que tuviera el mejor pitcher, o los mejores pitchers, eran los equipos que casi siempre salían adelante. La incorporación de jugadores importados en la pelota venezolana se populariza e intensifica durante estos años. Pero la entrada de los importados en Venezuela empezó antes del 31. Empezó el 27 con el Campeonato del 27 que lo auspiciaron los Gómez. En el primer campeonato de béisbol que hubo, que fue en 1927, había 11 puertorriqueños, un cubano y un dominicano. En 1935, la pelota maracallera se viste en el luto. La muerte de Juan Vicente Gómez cambió el rumbo de la vida nacional y el béisbol de la región aragüeña toma un largo receso.